Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la parroquia Sucre, que viva Caracas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral aquí? Ya va, ya va. ¿Cómo está la moral en la parroquia Sucre? Bueno, los saludo y las saludo con mucho respeto, compañeros, camaradas, hermanos. Veníamos caminando. La casita. Mira, veníamos caminando. Veníamos caminando y entonces uno va viendo personas que en las marchas nos encontramos normalmente. Y nos vemos ahí, nos saludamos. Pero es distinto, ¿ves? Caminar que ustedes, compañeros, compañeras, tengan que ir a la avenida Bolívar, a la, qué sé yo, a Gantv para salir de una marcha. A nosotros venir aquí a caminar junto a ustedes en su parroquia. Le agradecemos el cariño de recibirnos con el afecto que nos reciben, pero además de cargarnos con la energía que tienen ustedes, con la fuerza que tiene esta parroquia. Una parroquia, una parroquia, una parroquia que no se ha rendido nunca, que no se va a rendir jamás, que ha resistido todos los ataques. Y no es que ha resistido acostados en un chinchorro, no, no, no. Han resistido luchando, trabajando, combatiendo y venciendo. Y venciendo. Vamos a enviarle un saludo aquí a Nicolás, pues. ¿Sí va? Vamos, pues. Arriba, 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 arriba. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Ustedes saben, ustedes saben que, o mejor dicho, la oposición venezolana sabe que para acá no puede meterse. Ellos nos acusan a nosotros de violentos. Nos acusan de violentos los que pidieron invasiones. ¿Para dónde ustedes creen que los gringos hubiesen lanzado la primera bomba? ¿Para dónde era? Para acá. Era para acá. Era para acá. Para acá no iban a entrar, pero iban a lanzar bombas. Porque si entraban para acá, entraban, pero para acá de aquí no iban a salir. Entonces tenían que lanzar bombas, ¿ves? Entonces nos llaman violentos los que pidieron bloqueos. Nos llaman violentos los que impidieron que el presidente Nicolás Maduro pudiese comprar las medicinas para nuestro pueblo. Nos llaman violentos los que le negaron el derecho a la alimentación al pueblo de Venezuela. Nos llaman violentos aquellos que se asociaron con un jefe imperial para hacerle daño a su propia patria. Somos violentos nosotros. Nosotros los que no somos es pendejos. Eso sí. Eso sí. Ese tiempo se pasó. Ese tiempo se pasó, ¿ves? Y como dice Carmen, como dice Carmen, aquí no hay agnesia, aquí no hay olvido. Aquí no podemos olvidarnos lo que le hicieron tanto daño a este pueblo, hermanos y hermanas. Porque ellos no han venido, pero probablemente van a venir. Probablemente van a venir. Y así como le dijeron allá abajo, ¿qué hace usted aquí? Si alguno llega a venir, pregúntenle por qué pidió bloqueos, por qué pidió sanciones, por qué pidió que vinieran fuerzas extranjeras a invadir su propia patria, por qué pidió invasiones contra nuestro país y promovieron invasiones. No se nos olvide, 23 de febrero, en los puentes, o allá en Macuto, cuando vinieron mercenarios a invadir nuestra patria. Que no se nos olvide el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Que no se nos olvide cuando intentaron dar un golpe de Estado y tomaron un distribuidor diciendo que habían tomado la carlota. Son los mismos. Ahora tienen un ropaje distinto, el ropaje de, vamos a elecciones, van a llegar aquí a este sector, tengan la seguridad. Ellos son sobrados, ¿no? Son muy sobrados. Y ellos van a llegar aquí y le van a decir, miren, estoy aquí porque tú me necesitas. Van a llegar aquí a decirle a la gente de la parroquia Sucre, yo estoy aquí porque tú me necesitas. He venido a ayudarte. He venido a ayudarte. Y ahí es donde nosotros tenemos argumentos para darles una pela al que venga. ¿Ayudarme a qué? A morir rápido. A que nos bombardeen. A que nos invadan. Aquí ustedes, la gente de la parroquia Sucre, le ha demostrado al mundo entero que ustedes no necesitan de ninguno de ellos, de ninguna de ellas. No necesitan de ninguno de ellos para organizarse. No hay lugar de Venezuela donde la gente no esté más organizada que en esta parroquia. Diecinueve ejes. Diecinueve ejes, todos organizaditos. Cada quien se conoce. Cuando llega alguien raro, ya ustedes saben que llegó alguien raro. Eso es automático, ¿verdad? Eso no hay que estar sacándolo en ningún lado. Ahora, venir nosotros para acá a su sitio de domicilio, que ustedes nos reciban y caminamos y atendemos a la gente y nos entregamos un papelito, y nos tomamos una foto, y nos cargamos de alegría, todo. Es una instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro hace algún tiempo. De irnos a las calles, a las comunidades. De irnos a todos los rincones de Venezuela a hacerle un reconocimiento a las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las estructuras del Gran Polo Patriótico, a las estructuras de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo aquí en la comunidad, ¿a dónde va? ¿A quién le pasa la novedad? Al jefe de calle. Ese no debe tener puerta en su casa. O esa, mejor dicho, porque son mujeres casi todas. Porque le tocan la puerta a cualquier hora, ¿verdad? Si falta lo que falte, ¿dónde van? Allá. Entonces yo le he dicho a los compañeros de la Dirección Nacional, miren, y lo digo desde aquí, desde este lugar, emblemático. Nosotros, la Dirección Nacional, debemos parecernos a nuestros dirigentes de base. Tenemos que ser como nuestros dirigentes de base. Porque nosotros nos reunimos los lunes, todos los lunes, ¿verdad, Pedro? Todos los lunes, Carmen, ¿verdad? Nahum, que son de la Dirección Nacional. Y nos reunimos. Nos reunimos los lunes. Ahí hay planes, revisamos, declaramos, etcétera, etcétera. Y después cada quien se va a sus funciones, de diputado, de alcaldesa, de gobernador, y nos deja hasta el siguiente lunes. Un jefe de calle está en la calle los siete días de la semana. Un jefe de comunidad está en la calle las 24 horas de cada día. Un jefe de UVC no se puede esconder en ningún lugar, porque todo el mundo sabe dónde vive. Nosotros tenemos que copiar el modelo de ustedes. Por eso yo les pido un aplauso a ustedes para los jefes de calle, jefes de comunidad, equipos de UVC. Ustedes, que hacen tanto esfuerzo todos los días por mantener viva la revolución. Ustedes saben cómo atropellaron a los hermanos de esta parroquia en la Cuarta República. ¿Cuántos muertos puso la parroquia Sucre? ¿Cuántas familias fueron desgraciadas porque le mataron un hijo, una hija? Llegaban aquí empujando gente. Se los llevaban y los desaparecían. Son los mismos que hoy quieren venir a pedir el voto en la parroquia Sucre. Son exactamente los mismos. Ellos nos llaman violentos, porque yo dije, y lo asumo pues, yo lo asumo. Yo dije, ni por la buena... Ustedes también lo dijeron, ¿verdad? Ni por la buena... No van a volver más nunca a gobernar este país. Ni por las buenas, ni por las malas. Si es por las buenas, los vamos a revolcar en cualquier elección que haya en este país. Y si es por las malas, van a llevar el palo parejo. No van a poder con nosotros. Se lo hemos demostrado. De manera, de manera... De manera que ellos ya deberían saber cuál es su situación. ¿Pero qué? Acuérdense que nosotros no nos estamos enfrentando ni a la Sayona, ni a Chatarrita, ni a... No, no nos estamos enfrentando a ellos. Nosotros nos estamos enfrentando al jefe de ellos. El tipo que hace poco dijo, ya teníamos listo a Venezuela para robarle su petróleo. Porque ellos no nos quieren comprar el petróleo, ellos se los quieren robar. Y tenían acuerdos con los sectores opositores para entregarle el petróleo al gobierno de los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? De plata. Y que el resto del pueblo viera cómo resistía y cómo sobrevivía. Esa es la oposición que nosotros tenemos ahora. Esa es la oposición que no tiene vergüenza para ir a algún lugar de Venezuela y presentarse. Y después decir, me están agrediendo. Estás agrediendo, miserable, si tú pediste que invadieran a tu propio pueblo. Si tú propiciaste las sanciones contra... ¿Y qué decían ellos? No, las sanciones son contra Diosdado, contra Nicolás, contra Sila y contra el otro. Vamos a quitarle la plata. ¿Cuál plata? Gafo. Nosotros estamos aquí, nos hemos quedado aquí en Venezuela y aquí nos vamos a quedar luchando hasta el último respiro de nuestra vida junto al pueblo. Junto al pueblo. Y ustedes saben, compañeros, compañeras, que ellos no tienen escrúpulos. Son malos. Son malos. Yo recuerdo, yo recuerdo el 11, el 12, 13 de abril. Yo venía subiendo por la plaza, por la plaza Sucre. Y ahí estaban un poco muchachos, una cantidad de muchachos muertos, con disparos. En 48 horas apenas, vinieron a perseguir a los líderes populares y vendrían nuevamente a buscar a los líderes populares, a los que están en los barrios, en las comunidades. Porque ellos saben que ahí está la semilla verdadera de la revolución bolivariana. Se metieron a las casas de ustedes, compañeros, compañeras, es esa gente que no tiene ningún tipo de vergüenza. Mi reconocimiento y el reconocimiento del presidente a ustedes, compañeros, compañeras. Reconocimiento diario. Y a pedirle que sigamos luchando, sigamos organizándonos. La JPSUV, aquí veo al compañero de la OVE, está por aquí, y la JPSUV. La OVE, mire, ¿cuántos liceos que hay aquí? ¿Cuántos liceos en la zona? Ciento, ciento treinta y nueve. Ahí tenemos que hacer trabajo, no se lo dejemos a otros. A estos muchachos hay que acompañarlos, a estas muchachas, porque ahí está el futuro de esta revolución. Dentro de cuarenta años, este país lo va a dirigir un muchacho de esos. O una muchacha, dentro de treinta años, así será Dios mediante, para poder hacer la revolución bolivariana absolutamente irreversible. Que no haya vuelta atrás. Hay que formar las bases desde ahora. Miren, aquí mismo, yo le contaba a algunos compañeros, yo venía a Cútira, por aquí. Por ahí vivía Ronald Blanco. El capitán Ronald Blanco, del 4 de febrero. Su familia. De ahí, sí, claro. De ahí no, de ahí salió, no. De ahí, ahí, ahí hacíamos actividades, pues. Pero una familia revolucionaria. Desde hace muchos años, como son la mayoría de ustedes. El comandante Chávez, tenía en su corazón... Comandante Chávez podía haberse ido para allá, para, ¿cómo se llama, para? Para la casona. ¿Y dónde se quedó Chávez? Aquí en el Palacio, cerca de su pueblo. Cerca de ustedes. Porque Chávez confiaba totalmente en el pueblo de Venezuela. ¿Y dónde está el compañero Nicolás Maduro? Ahí también, junto al pueblo, ¿ves? Esta batalla que nos estamos dando, y que hasta ahora, nos ha costado mucho. Pero vamos, vamos por el camino correcto. Vamos por el camino de la victoria. Ese reconocimiento, mire, aquí están, yo le he dicho a la gente. Caminamos, llegamos al final. Esto es una platabanda. Nada, ¿cómo se llama una plataforma de camión, pues? Esto es una plataforma de camión. Una cosa bien sencilla, y en la tarima, ¿quiénes deben estar? Los líderes de la comunidad. ¿Ve? Los líderes de la comunidad. Porque nosotros estamos visitándolos a ustedes, ¿ves? No le voy a traer yo a una gente de Monaga para acá. ¿Quién debe estar aquí? Los líderes de la comunidad. Aquí están algunos. Yusef Brito está aquí. ¿Ustedes conocen a Yusef? Jorge Quintero, ¿verdad? Jorge. Ya está Jorge. No lo conoce nadie por Jorge. ¿Cómo le dicen? Rodney Ríos. Sara Torres. Antonio Olivo. Nahore Pérez. Nahore, la compañera de enlace de los compañeros y hermanos con discapacidad. Joyce Peña. Yarlé Zambrano. Jorge Castro. Oriana Vargas. El Frente Francisco de Miranda está cumpliendo años hoy. Claro. Veinte años el Frente Francisco de Miranda. Muy bien. Comunas. Gleidis Velázquez. Marbelis Yendes. José Omar Parra Jenny García Guillermo Aldana, cultor de Cruz de Mayo Juan José Marín Yuleika Blanco Yonay Kera Ray Gilbert Liendo Silenia Aguilarte De la fuerza que viene En ellos está puesta toda la esperanza De esta patria, en los jóvenes, en los muchachos ¿Por qué? Porque Los clas Clas, vientos bolivarianos Los vientos bolivarianos pegan por toda esta parroquia ¿Esto se llama los cuatro vientos aquí? Ah, para acá no podemos traer un escuálido porque se refría Le da como se llama rinitis rapidito ¿Ah? Le pega uno por aquí, otro por allá, otro por allá Miren No puedo decir porque estamos en vivo Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Estamos en vivo, estamos en vivo De verdad agradecerle compañeros y compañeras Tanto cariño Miren, un abrazo de ahí cuando uno va caminando Nah, sé como que uno le pusiera una batería ¿Quiénes van para el mazo el miércoles? ¿Ah? Bueno Responsable Nahum y Carmen ¿Tú sabes? Epa, tú sabes que Llevamos a los de la Vega, ¿no? Y en el programa, en el programa hay una cosa que se llama la hora loca Y comenzó la hora loca y se pararon a bailar Bueno, a ustedes les toca el mazo el día miércoles, Dios mediante Dios mediante Reciban un abrazo de verdad Un abrazo revolucionario de cariño, respeto, admiración Por la parroquia Sucre, por su guerrero, por su guerrera Por su revolucionario, por su revolucionaria Y por todos los mártires de la parroquia Sucre ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la parroquia Sucre! ¡Que viva Caracas! Un abrazo Grande para ustedes, cuídense mucho